Señora Sofía, me imagino que vio lo que pasó en las noticias. No, yo no prendí las noticias en todo el día. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues es que unos malosos balasearon al gobernador y su familia. Párrename, Dios. ¿Están bien tú? Pues de puridad. ¿De comunicarse con la señora Elisa? Pues ya somos dos. ¿Le puedo pedir de favor si, pues en cuanto pueda, le da este teléfono? Y le dice que se comunique. Pero por su madrecita santa, ¿eh? Que no le diga a nadie más. No, no te apures. Gracias. Ándale. Yo estoy segura que Max va a ver este letrero y nos va a buscar. Te lo aseguro. Es una muy buena idea, Elisa. Sí. Ten fe. La esperanza es el último que muere. ¿Vale? Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te dijo? ¿Cuándo te dijo? Hace rato habló, cuando ustedes estaban en la tienda. ¿Y qué más te dijo? Que él también se iba a ir de viaje. Lo noté muy triste. Yo creo que él sí nos quiere mucho. ¿Y tú hablas inglés? A little bit. A little bit. Entonces tienes que saber por qué el pasto es verde, ¿no? No. ¿No sabes por qué el pasto es verde? ¿De verdad? No, de verdad. Todo el mundo lo sabe. ¿Por qué todos los grillos hacen creen, creen, creen? Wow. Eso fue un maldito, hermano. Vamos, mamá. Oye, ¿y sabes cuál es el helado favorito de Darth Vader? No. ¿Cómo no vas a saber? ¿En serio? ¿Quieres que te diga por qué? Sí. ¿Sí? Sí. Porque es helado oscuro. No. No, no. That was better. Mamá. Hola, hola. Elisa. Karina, Tomás. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Niños. ¿Elisa? Max, te estuvimos esperando, pero tenemos que irnos. No me puedo comunicar contigo porque perdí mi teléfono, ni tampoco regresar a esta casa hasta que tú aparezcas. No sé dónde vamos a dormir, pero en cuanto lo sepa, te dejo un recaudo en un pizarrón que hay en la estación de autobuses. Te quiero. Excuse me. Hi, excuse me. Sorry. Hi. ¿Are you the owner of the house? Yes, I am. Hi. Max, nice to meet you. I'm Karen, your next-door neighbor. Oh. Hey, I don't want to sound like a gossip or anything, but last night, there was two women really arguing, and then all of a sudden, one just rushed out with like two small children and a few bags. A la señora la vi por aquí. Estaba con un caballero. A la niña no la vi. ¿Puedo ver los videos de seguridad? Me cruzaba por acá, por el camino que llevan, segurito agarran por ahí. Pero quiero ver cómo le van a hacer. ¿Por qué a esas alturas tanto Sofía como el policía deben saber que hay alertas en todos los puntos fronterizos? Segurito agarrar un pollero. Esos güeyes se las saben de todas todas. Fierma. Dime, Pastrana. Ya identificé la camioneta en la que viajan. Le mandé la información a nuestros amigos de la federal, a la policía. Vicentito dice que seguramente van a cruzar con un pollero. que lo van a hacer por Tamaulipas. Es lo más seguro. Lo mejor es llegar antes que ellos a la frontera. Escúchame bien. Como 20 kilómetros más o menos de donde estás hay una pista. Vicentito te va a enviar ahora mismo una avioneta con varios de sus hombres. Hecho. Le acabo de mandar un e-mail. Seguramente le va a interesar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Órale! ¡Qué travieso muchachito! ¿Y qué vas a hacer con eso? Sí, got it. See you there. Thank you. All right, Joe, listen up. Yeah. Es a cinco kilómetros de Reynosa. Es el lugar más seguro que conseguimos, pero no hay que confiarse. Copy. So what do you have in mind once we have crossed the border? Well, you keep driving to McAllen, okay? And I'll meet you there. ¿Cómo? ¿No nos va a acompañar? No. Yo voy a cruzar la frontera como turista regular. Tengo que coordinar a la gente del FBI para que los reciban allá. Todo va a estar bien. No te preocupes. ¿Me puedes explicar por qué corriste a mi familia de su casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me estás hablando? No, no, no. ¿Cómo que me pasa? ¿A qué me refiero? ¿Por qué lo hiciste? Bájala vos. No es el momento ni el lugar para hablar de esto. ¿Qué te pasa, eh? No, no niegues. La vecina te vio. Bueno, sí. Sí, ¿qué? Sí, ¿qué? Lo hice, lo hice. ¿Qué crees? ¿Que voy a dejar que me humillen? ¿Es lo que crees? ¿Qué le dijiste? Te voy. Le dijiste que estábamos casados te voy a mandar a la cárcel por bigamia. ¿Ya tengo resultados del laboratorio? Lo siento mucho, pero no son buenas noticias.